Bien, damos la cordial y bienvenida también a lo que es el Ministerio de Columnas de Fuego, hermana Lidy, igual manera a todos los hermanos que se encuentran en este lugar, y cómo no, para poder compartir también una tarde de alabanza, una tarde de alegría y adoración ante todo a Dios, Nelly. Así es, qué hermoso es alabarle al Señor, porque su palabra pues dice, en todo tiempo hay que alabar y en todo tiempo debemos glorificarle. Pasemos dificultades, pasemos pruebas, pero hay que seguir alabando, cómo no darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, pero en esta maravillosa mañana queremos, en esta maravillosa noche queremos presentar a nuestra hermana Lidia, junto ya alabando al Rey de Reyes, Señor de Señores, hermana Lidia, muy buenas noches, adelante. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, amados hermanos, a través de este medio estamos nuevamente en este lugar, para poder alabar y exaltar el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, una alegría tener el ministerio, yo sé que anterior semana estaba junto, dando una palabra poderosa, como no ahora ya se viene con el ministerio, hermana Lidia. Así es, estamos con el ministerio Columnas de Fuego, para poder alabar, alentar al pueblo del Señor que está en este lugar a través de la radio, y también a través del Facebook y a través de YouTube, y no sé qué medios más estamos en este lugar, y saludar a todos mis hermanos, que la paz de Dios, pues, esté en cada corazón, y en cada familia, y en cada país que nos ven en este lugar. Así es, yo sé que ya están los hermanos diciendo, hermanas, ya que vayan tocando alabanzas, yo sé que ha bendecido y ha impactado a cada vida, cada alabanza que cantaba nuestra hermana Lidia, junto al ministerio, y buena hermana, Rebeca, adelante. Bienvenida, hermana Lidia, un gusto y un honor poderlo tener una vez más, juntamente también a lo que es BTV, Canal 17, juntamente también a la radio, y muchos de los hermanos los esperaban también, juntamente a las provincias, y queremos compartir, antes, antes ya, empezarle a alabar a Señor, hermana Lidia, me gusto bastante de tenerte en este lugar, y muchos de los hermanos por Brasil, por Argentina, y aún así por todo el mundo, también están esperando escucharle cantar, hermana Lidia. Así es, así es, un saludo a todos mis hermanos allá en Perú, Brasil, Argentina, y donde usted nos ve, y a través del Canal 17 también, y a través de la radio, y creo que estamos al lado de Pucarán, y también, bendecir la vida de cada uno de ellos. Así es, y en instante, nada más, también vamos a estar conociendo a todos los integrantes, y también a todas las hermanas, también que están acompañándole, pero antes, ya los hermanos también están ansiosos de escuchar estas hermosas alabanzas. Ahora sí, Nelly, presentamos al Ministerio Columnas de Fuego. Así es, ya ahora presentamos en esta maravillosa noche, junto al Ministerio Columnas de Fuego. Adelante. Gloria a Dios. Ahí donde tú te encuentras, cántale al Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Canta al Rey en esta tarde, juntamente con el Ministerio Columnas de Fuego. ¡Gracias a Dios! Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das, para poder cantarte a tu nombre. Para mí, Dios, Jesús, te amo con todo mi corazón. Para mí, Dios, Jesús, te amo con todo mi corazón. Si no soy nada, mi hija no te viva, cuando me levántame, te lo pido por acá. Si no soy nada, mi hija no puedo vivir, guállame, levántame, te lo pido por acá. No se caiga sin ti, pero en luz y sacador, no se caiga sin ti, guállame, levántame. No se caiga sin ti, pero en luz y sacador, no se caiga sin ti, guállame, levántame. Gracias Jesús, tú eres nuestro sábado, tú eres nuestro sanador Tú eres nuestra fuerza, tu eres nuestra fortaleza, gracias para un fortaleza Sin tu presencia, no podremos nada para ti, gracias por todo Jesús Para ti yo soy Jesús, te amo con todo mi corazón Para ti yo soy Jesús, te amo con todo mi corazón Sin ti no soy nada, sin ti no puedo vivir Guárdame, levántame, te lo pido por favor Sin ti no soy nada, sin ti no puedo vivir Guárdame, levántame, te lo pido por favor No sé qué haría sin ti, tú eres mi luz, mi salvador No sé qué haría sin ti, guárdame, levántame No sé qué haría sin ti, tú eres mi luz, mi salvador No sé qué haría sin ti, guárdame, levántame Gloria a Jesús, alaba al Señor ahí donde tú estás hermana Gloria a Dios, cántale salvos de alabanza al Jesús Gloria a Dios, dile Padre cuando te amo Gloria a Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo Padre cuando te amo Padre cuando te adoro Padre cuando te amo Padre cuando te adoro Vivir sin ti no puedo, sin ti yo moriría Vivir sin ti no puedo, sin ti yo moriría Tengo que llorar, llorar, tengo que sufrir, sufrir Por amor a ti Señor Tengo que llorar, llorar, tengo que sufrir, sufrir Por amor a ti Señor Cristo, cuánto te amo Cristo, cuánto te adoro Cristo, cuánto te amo Cristo, cuánto te adoro Vivir sin ti no puedo, sin ti yo moriría Vivir sin ti no puedo, sin ti yo moriría Tengo que llorar, llorar, tengo que sufrir, sufrir Por amor a ti Señor Tengo que llorar, llorar, tengo que sufrir, sufrir Por amor a ti Señor Te alabamos Padre Exaltamos tu nombre Señor Porque amamos Aleluya Te adoramos Padre Gloria a Jesús A ver iglesia que vive A su nombre Padre Padre, cuánto te amo Padre, cuánto te adoro Padre, cuánto te amo Padre, cuánto te adoro Padre, cuánto te adoro Vivir sin ti no puedo, sin ti yo moriría Vivir sin ti no puedo, sin ti yo moriría Tengo que llorar, llorar, tengo que llorar, llorar, tengo que sufrir, sufrir, por amor a ti Señor Tengo que llorar, 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 tengo que sufrir, sufrir, por amor a ti Señor Cristo, cuánto te adoro Cristo, cuánto te amo Cristo, cuánto te adoro Vivir sin ti no puedo Sin ti no moriría Vivir sin ti no puedo Sin ti no moriría Tengo que llorar, llorar Tengo que sufrir, sufrir Por amor a ti, Señor Tengo que llorar, llorar Tengo que sufrir, sufrir Por amor a ti, Señor Solamente en Jesús hay salvación Jesucristo es el camino, la verdad y la vida No hay otro salvador para nuestras vidas Iglesia de Cristo Sigamos, sigamos llevando la palabra de Dios Gloria a ti, Jesús Petito, santo Dios, dice Solamente en Jesús Está la salvación Solamente en Jesús está el perdón Solamente en Jesús está la salvación Solamente en Jesús está el perdón No rechaza su amor No rechaza su perdón No rechaza su amor No rechaza su perdón Ven, ven a Jesús Y tu vida cambiará Ven, ven a Jesús Y tu vida cambiará Jesucristo es el camino La verdad y la vida No hay otro salvador Para la humanidad Gracias Dios Bendita Salto Con el sonido Dice Alabar que el vive Solamente en Jesús Solamente en Jesús está la salvación Solamente en Jesús está el perdón Solamente en Jesús Está la salvación Solamente en Jesús está el perdón No rechaza su amor No rechaza su perdón No rechaza su amor No rechaza su perdón Ven, ven a Jesús Y tu vida cambiará Ven, ven a Jesús Y tu vida cambiará No importa tu pecado No importa tu pecado Si tú vienes a Jesús Jesús Cristo te salvará No importa tu condición No importa tu pecado Si tú vienes a Jesús Si tú vienes a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Ahí donde tú te encuentras Dale un fuerte aplauso al Señor Iglesia de Cristo Y los que estamos en este lugar También en este lugar de Canal 17 Para nosotros siempre es algo hermoso Poder llevar La palabra del Señor A través de la alabanza Como anteriormente estaba también otros ministerios Cantando al Señor Animarte hermano Que Dios bendiga tu vida Que Dios siempre está con nosotros Así como nos dice la palabra del Señor Jehová es mi pastor Nada me faltará Él está con nosotros Él está contigo hermano No estás solo Tal vez tú estás ahí en tu cama Ahí donde tú te encuentras Tal vez sin problemas Hay un Dios que te dice Mira que te mando que te esfuerces No temas ni desmayes Yo soy tu Dios Que te sostiene de tu mano derecha Y te dice Yo te ayudo A ese Dios cantamos en esta tarde A ese Dios servimos Amada iglesia Amigo, amiga Que tú no conoces al Señor Puedes abrir tu corazón al Señor Y decir Te necesito Así como el aire que respiro Te necesito Tú y yo Cada momento Cada segundo Necesitamos del Señor Necesitamos su fuerza Necesitamos su ayuda Y en esta tarde Como no alabarle A ese Dios grande Y maravillosa Sigamos cantando al Señor En esta tarde Aleluya Estamos de fiesta con Jesús Gracias Padre Estamos de fiesta con Jesús Tú también allá donde tú te encuentras Aleluya Nuestra fiesta con Jesús Nuestra fiesta ya llegó Y alegría Nuestra fiesta ya empezó En la familia de nuestro El amor y el amor y el amor Nuestra fiesta con Jesús L freelancer con Jesús La presencia esHermi La presencia del Señor En cada uno se puede ir Al bolito pasar en la fiesta del Señor Más no puedo volver, por alegría quiero llorar Al bolito pasar en la fiesta del Señor Más no puedo volver, por alegría quiero llorar Gozo, gozo hay en mí, alegría en mi ser La presencia del Señor, en cada uno se puede ir Gozo, gozo hay en mí, alegría en mi ser La presencia del Señor, en cada uno se puede ir Los enfermos se sanarán, los demonios huirán De que no mereces, grandes milagros sucederán Los enfermos se sanarán, los demonios huirán De que no mereces, grandes milagros sucederán Gozo, gozo hay en mí, alegría en mi ser La presencia del Señor, en cada uno se puede ir ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Un grito! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su gloria! ¡Gloria! ¡Cambida, cambida! ¡Cambida, cambida! ¡Cambida, cambida! ¡Te alabamos, padre! ¡Te alabamos, padre! No puedo mirarte, no puedo tocarte Solo puedo sentirte, Espíritu Santo No puedo mirarte, no puedo tocarte Solo puedo sentirte, Espíritu Santo Te gozaré, te alejaré, yo alcanzaré delante de ti Cristo vive, Cristo vive dentro de mi corazón Te gozaré, te alejaré, yo alcanzaré delante de ti Cristo vive, Cristo vive dentro de mi corazón Eres tan hermoso, eres tan precioso Te alegras mi alma, Espíritu Santo ¿Cómo dice? Eres tan hermoso, eres tan precioso Te alegras mi alma, Espíritu Santo Me gozaré, te alegras mi alma, Espíritu Santo Me gozaré, te alegras, yo alcanzaré delante de ti Cristo vive, Cristo vive dentro de mi corazón Mi hermoso es cantarte, Padre Aleluya, Jesús Alabarte, Padre, a ti Por todo lo que tú has hecho por nosotros Tú nos perdonaste, nos levantaste, Dios Como no cantarte, como no alabarte, mi Dios Bendito eres, digno de toda alabanza No puedo mirarte, no puedo tocarte Solo puedo sentirte, Espíritu Santo No puedo mirarte, no puedo tocarte Solo puedo sentirte, Espíritu Santo ¿Cómo dice? Eres tan hermoso, eres tan precioso Yo alcanzaré delante de ti Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive dentro de mi corazón Te gozaré, te alegras, lo alcanzaré delante de ti Cristo vive, Cristo vive dentro de mi corazón Eres tan hermoso, eres tan precioso Y alegres mi alma, Espíritu Santo Eres tan hermoso, eres tan precioso Y alegres mi alma, Espíritu Santo Me gozaré, te alegras, yo alcanzaré delante de ti Cristo vive, Cristo vive dentro de mi corazón Me gozaré, te alegras, yo alcanzaré delante de ti Cristo vive, Cristo vive dentro de mi corazón ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Jesús! ¡Alaba al que viene! ¡Gózate mi hermano! ¡El tiempo llega a subir! ¡Jesucristo viene, iglesia! ¡Aleluya! 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 Dos minutos van a andar en risa, cuidado por retrasar, no hay tiempo que perder, debemos estar atentos a mi amado. A la noche ya me voy, contesta mi salvador, no tengo por qué llorar, mis princesas ya pasó, ayer en los cielos con gritos los haremos. A la noche ya me voy, contesta mi salvador, no tengo por qué llorar, mis princesas ya pasó, ayer en los cielos con gritos los haremos. A la noche ya me voy, contesta mi salvador, no tengo por qué llorar, mis princesas ya pasó, ayer en los cielos con gritos los haremos. A la noche ya me voy, contesta mi salvador, no tengo por qué llorar, mis princesas ya pasó, ayer en los cielos con gritos los haremos. A la noche ya me voy, contesta mi salvador, no tengo por qué llorar, mis princesas ya pasó, ayer en los cielos con gritos los haremos. A la noche ya me voy, contesta mi salvador, no tengo por qué llorar, mis princesas ya pasó, ayer en los cielos con gritos los haremos. A la noche ya me voy, contesta mi salvador, no tengo por qué llorar, mis princesas ya pasó, ayer en los cielos con gritos los haremos. A la noche ya me voy, contesta mi salvador, mis princesas ya pasó, ayer en los cielos con gritos los haremos. A la noche ya me voy, contesta mi salvador, mis princesas ya pasó, ayer en los cielos con gritos los haremos. A la noche ya voy, contesta mi salvador, mis princesas ya pasó, ayer en los cielos con gritos los haremos. A la noche ya voy, contesta mi salvador, mis princesas ya pasó, ayer en los cielos con gritos los haremos. A la noche ya voy, contesta mi salvador, mis princesas ya pasó, ayer en los cielos con gritos los haremos. A la noche ya voy, contesta mi salvador, mis princesas ya pasó, ayer en los cielos con gritos los haremos. A la noche ya voy, contesta mi salvador, mis princesas ya pasó, ayer en los cielos con gritos los haremos. Él es el que nos da fuerza y fortaleza. Así que iglesia, hermanos, bendecir sus vidas, que Dios siempre esté levantando, fortaleciendo sus vidas a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Tal vez tú estás pasando tiempos difíciles, tiempos de prueba o tiempos de victoria. La palabra nos dice que en todo tiempo tenemos que agradecer al Señor. No siempre en tiempos de victoria, sino en tiempos de prueba también. Animarte iglesia. Sabemos que en estos tiempos no podemos congregarnos, pero hermanos, yo hermanos veo que en cada hogar hay una iglesia ya formado donde el Señor está levantando y que Dios pues use tu vida. Solamente tú dile, yo quiero ser un instrumento delante de ti, yo quiero ser una herramienta delante de ti. Y Dios te usará en su misericordia. Bendecir la vida de los pastores en este tiempo, evangelistas que están llevando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Manos a la obra, iglesia. No te canses. Persevera en el camino del Señor. Que sabemos cuando trabajamos para nuestro Padre, no es en vano. Nos espera galardones, corona de vida. Nuestro papá nos promete. Así que iglesia, tenemos que seguir perseverando, trabajando en la obra del Señor. Saludar a todos los ministerios de alabanza que también están en esta tarde. Decirles, hermanos, sigamos, sigamos trabajando. Los regalos, los dones que Dios nos ha dado, no es para un rato. Es para que hasta donde el Señor nos dé la vida. Decirles, hermanos, sigamos adelante en el nombre del Señor y trabajando en la viña. Sigamos alabando al Señor en esta tarde. Con más alabanzas, siempre bendiciendo. Siendo a través del canal 17, a través de las radios, la voz de Dios. Y, no sé, por muchos medios, no es verdad, hermanos. Por muchos medios, saludar también al Pastor Ángel Paredes. A su querida esposa. También a sus queridas hijas. A toda la iglesia, la voz de Dios. Pues, yo sé que ustedes están alabando en sus casas. Algunos tal vez estarán danzando. Algunos tal vez por alegría estarán llorando. Pero estamos sirviendo al Señor. El tiempo que Dios nos da, es para que nosotros trabajemos en la obra. Y nosotros estamos muy agradecidos al Señor, al estar también en este lugar. Cantemos al Señor. Bendito Dios. Los que con lágrimas sembran. Bendito Dios. 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 Vamos adelante, tomamos de Dios, vamos a la lucha Así es el camino, tenemos horas, así es el camino, a ti lo sois Pero con paciencia, sigamos a Dios, nuestra recompensa pronto llegará No llores y amas, queridos hermanos, todas tus obras en el cielo brillan Con gozo y amor, con mucho esfuerzo, agrademos bien la obra de Cristo Así es el camino, tenemos horas, así es el camino, a ti lo sois Pero con paciencia, sigamos a Dios, nuestra recompensa pronto llegará Así es el camino, tenemos horas, así es el camino, a ti lo sois Pero con paciencia, sigamos a Dios, nuestra recompensa pronto llegará Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación Pero constantes en la oración y glacia de Jesús Así es el camino, tenemos horas, así es el camino, a ti lo sois Pero con paciencia, sigamos a Dios, nuestra recompensa pronto llegará Así es el camino, así es el camino, a ti lo sois Pero con paciencia, sigamos a Dios, nuestra recompensa pronto llegará Vamos queridos hermanos, vamos querida iglesia Trabaja para tu salvación Trabaja para tu salvación Vamos queridora sigamos Vamos queridos hermanos, vamos a predicar Llevando las buenas fuerzas a los perdedores Vamos queridos hermanos, vamos a predicar Llevando las buenas fuerzas a los perdedores Cuando Cristo venga y me cuesta darás, con más tabacada para tu Señor. Cuando Cristo venga y me cuesta darás, con más tabacada para tu Señor. Cuando Cristo venga y me cuesta darás, con más tabacada para tu Señor. Cuando Cristo venga y me cuesta darás, con más tabacada para tu Señor. Cuando Cristo venga y me cuesta darás, con más tabacada para tu Señor. Cuando Cristo venga y me cuesta darás, con más tabacada para tu Señor. Cuando Cristo venga y me cuesta darás, con más tabacada para tu Señor. Cuando Cristo venga y me cuesta darás, con más tabacada para tu Señor. Cuando Cristo venga y me cuesta darás, con más tabacada para tu Señor. Cuando Cristo venga y me cuesta darás, con más tabacada para tu Señor. Cuando Cristo venga y me cuesta darás, con más tabacada para tu Señor. Cuando Cristo venga y me cuesta darás, con más tabacada para tu Señor. Cuando Cristo venga y me cuesta darás, con más tabacada para tu Señor. Cuando Cristo venga y me cuesta darás, con más tabacada para tu Señor. Cuando Cristo venga y me cuesta darás. Cuando Cristo venga y me cuesta darás, con más tabacada para tu Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, amados hermanos, mandar saludos también a los que nos están viendo. Mi nombre es Saúl Uchani, yo ya voy un año y medio más o menos en el ministerio. ¿Cómo se siente, hermano Saúl, llevando ya la palabra del Señor también a través de las alabanzas? Muy bendecido acompañar a la hermana Lidia al ministerio en este tiempo que he estado en el ministerio. Hermano Saúl, de igual manera, ve, le vamos a hacer esta pregunta. ¿De cómo inicia el de poder también empezar a tocar este instrumento? ¿O de cómo Saúl empieza a agarrar el teclado? Es una anécdota bien bonita, ¿no? Yo en sí toco la batería y mi papá cuando yo era chiquito, su visión de él era que yo toque la batería y él toque el teclado y tal vez formar un ministerio. Y mi papá, no sé por qué, tal vez por cuestión de trabajo, no podía aprender el teclado. Y yo en uno de esos días, por curiosidad, vi su método y me puse a tocar y de, gracias a Dios, como que me fluyó, no fue tan difícil aprender para mí. Ok. Hermano Saúl, una de las preguntas también, ¿usted cómo se siente a ser parte también del ministerio Columnas de Fuego? Es muy bonito, como decía mi hermano, en cada viaje, en cada actividad que tenemos, siempre nos llevamos un recuerdo bien bonito aquí con los hermanos. Ya yo me siento como en familia. Ok. Bendiciones, hermanos, saludos, hermana Lidia. Continuamos a ver a quién más nos va a presentar. Amén. Aquí también tenemos percusiones a nuestro hermano Josué y voy a dar parte también. Amén, hermanos, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes ahí en sus casitas, ¿no? Mi nombre es Josué, Wilmer Mamá Nítico Nifa, y ya voy sirviendo al Señor con la hermana tres años. Y es para mí una bendición poder alabarle a Dios con el talento que nos ha dado. Es lo más hermoso servirle en la juventud, darle nuestra juventud al Señor. Así es, hermano Josué, también, a ver, ¿cómo se siente usted también a ser parte de lo que es el Ministerio de Columnas de Fuego? También el poder alabarle al Señor, de repente sea de día, de noche, aún llueva, aún truene, o de repente salga el sol. Amén. Como bien decía hace un momento, es una bendición poder alabar al Señor con el talento que nos ha dado. Quizás hay días en los que viajamos 24 horas, 18 horas, y no, es un sacrificio que hacemos como jóvenes. Pero en este tiempo, cuando más somos jóvenes, es cuando más debemos darle nuestra vida al Señor. Y es hermoso poder darle este talento a Dios. Hermano Josué, también, que de repente quiere saludar a la familia. Sí, amén, hermanos, debe estar ahí mi mamá, mis tías, ahí en casita, mandarles saludos también, ahí donde se encuentre. Amén. Bendiciones, hermano Josué, hermana Lidia, a ver, a otra de las jóvenes también. Amén. Voy a dar lugar a Iván, que me ayuda en la voz también, y en decir su vida también. Adelante, hermano. Amén, hermanos, bendiciones, la paz de Dios con todos ustedes. Mi nombre es Iván David Algo Pesillos, y soy nuevito, casi en el ministerio. Ya voy un año, ya casi un año, pero ahí vamos. Y gracias al Señor he podido estar aquí con la hermana Lidia alabando ahí. Hemos podido ir a diferentes lugares ya, pero por culpa de la cuarentena, pues ya no podemos salir. Pero es una experiencia muy linda, y llevar la palabra de Dios a través de la música. Hermano Iván, ¿de cómo entra usted al ministerio Columnas de Fuegos? Se entró recientemente, ¿qué pruebas tuvo que pasar? A ver, cuéntenme. La verdad, conocí a algunos integrantes de ahí del ministerio, y gracias a ellos yo conocí a la hermana Lidia en un evento, ¿no? ¿Qué era? Colación de grado, en una colación de grado, ahí nos conocimos con la hermana. Y ahí me dijo la hermana, ¿por qué no haces la prueba? ¿Puedes venir a hacer la prueba? Y de ahí. Hermano Iván, a ver, cuéntenme de usted, ¿desde cuántos añitos empieza a cantar o a qué edad nace el de poder cantar? A ver, ¿cómo empezó? Con algunos gallos de repente, tal vez. Y siguen. A ver. Sí, la verdad, yo no he empezado desde muy chico la música y casi ninguno de mis familiares es músico. Entonces, al parecer yo soy el primero que está incentivando la música en cuanto a mi familia. Y yo he empezado con el bajo, no cantaba nada, pero tocaba bajo y cantaba. Y me sentía más, ¿cómo se puede decir? Sentía, me sentía más cómodo cantando, o sea, sentía las palabras que decía yo al Señor, o sea, me llegaban al corazón todo. Más que tocando, digamos, casi no sentía mucho. Porque cuando estaba tocando, o sea, es de los músicos, ¿no? Que cuando te equivocas algo, ya te están diciendo de atrás, hey, pues esa nota, que aquella, que la otra. Entonces, a mí me molestaba, yo me estaba concentrando ahí para el Señor, ahí queriendo tocar todo. Y de atrás, no, esa es la nota, mucha. Y así, pero la verdad es que más me ha gustado cantarle al Señor y eso es lo que quiero hacer ahora en adelante. ¿Y cuál es la alabanza que más le bendice de todas las alabanzas que ha podido compartir juntamente a Columnas de Fuego? La alabanza, un día prometí, esa es la que más me ha bendecido de Columnas de Fuego. Gracias, hermano Iván. Hermana Lidia, a ver, vamos a proseguir. Hay otro de los hermanos que también están juntamente al ministerio. Amén. Voy a presentar a mi fiel compañero que hemos empezado la obra hace treinta y dos años. En la obra del Señor estamos siendo Florencio. Hermano Florencio, bienvenido. Gracias, hermana. Es un privilegio y un gozo estar en esta congregación, en este medio y en este canal 17 del Pastor Ángel Paredes. Yo soy el director del ministerio junto con mi esposa. Hemos comenzado hace treinta y dos años, pero en todo este tiempo el Señor nos ha ido despaldando con su mano poderosa. A pesar de que los años no han pasado así, hermana, ya casi estamos mayorcitos, pero los hermanos que han hablado son una nueva generación que van a llevar adelante el ministerio. Si el Señor tarda en venir, hermana. Amén. Hermano Florencio, un gusto para mí también poderlo tener en este lugar. Y de igual manera que el Señor le bendiga. Y esto, así como usted lo dice, ¿verdad? Le hemos entregado al Señor toda nuestra juventud. Y ese es el valor que nosotros tenemos en el corazón, porque aún hay ese fervor hacia Dios, ese amor hacia Dios. Entonces, hermano Florencio, que el Señor te bendiga. De igual manera, hermano Florencio, algunas anécdotas de repente buenas y tal vez malas también juntamente al ministerio. Sí, muchas, pero a ver, una que voy a recordar es que cuando nos invitaron a una actividad, nosotros fuimos todo el ministerio. Pero en esa actividad, siempre hay varios ministerios, como hace exato, estábamos viendo un ministerio que estaba antes de nosotros. Entonces, nosotros llegamos con tanto amor a la obra, para trabajar en la obra del Señor a través del ministerio de alabanza. Pero resulta de que cuando ya nos tocaba estar en el escenario, tomar nuestra parte, los hermanos que estaban comandando el sonido, el ministerio, se han opuesto. Entonces, para mí ha sido una experiencia de que también en este tiempo, Satanás se mueve a través de los ministros de alabanza. Pero eso ha sido para que nosotros podamos ganar experiencia. Nosotros podamos en el camino ver las cosas buenas y malas que el Señor nos quiere mostrar, hermana. Amén, hermano Florencio, que el Señor bendiga, pues ahí está. Las anécdotas también malas y aún así buenas han logrado poder ayudar a que ustedes sigan adelante y lleguen hasta este lugar. Hermano Florencio, ya, ¿cuántos volúmenes vamos justamente también al ministerio de columnas de fuego? Son 18 volúmenes, hermana, y ya está por salir también los dos últimos que hemos trabajado en este tiempo. Posiblemente ya para fin de año ya va a estar saliendo los nuevos volúmenes con nuevas alabanzas, hermana. Amén, hermano Florencio, que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Ahí está, hermana Lidia, ahí está uno de sus fieles compañeros, la persona que más la quiere, ¿verdad? Así es, hermana Rebeca, en las buenas, en las malas, hemos estado siempre trabajando en la obra del Señor. Y yo doy gracias, y no solamente mi esposo, sino mis dos hijos, Yamil y Noemí. Ahora ya tengo a mis dos nietos también, y también la vida de mi hermano que es Miguel. Bendecir sus vidas también, yo sé que están viendo ahorita, bendecir sus vidas, hermana Rebeca. Amén, hermana Lidia, igual manera tenemos a otra de las hermanitas que también le acompañan, ¿verdad? Así es, aquí tiene mi hermana Rosemary, que también me apoya en la voz, y voy a dar lugar a ella también. Muy buenas tardes, en esta tarde no saludarme con todos los que están presentes aquí en este lugar, también nos saludarles a todos los que en este momento nos están viendo a través del canal. Es un privilegio cantarle al Señor, y que recibir el talento que Él nos ha dado, no, es un privilegio y es un anhelo alabar al Señor. Amén, hermana Rosemary, ¿usted algún día pensó de repente cantar juntamente a la hermana Lidia? No, no la verdad no, pero el Señor es así. Así es. El Señor nos da sorpresas y nos hace llegar a lugares donde uno no imagina. Hermana Rosemary, ¿de usted cómo empieza a cantarle al Señor? ¿A qué edad empieza? De repente con miedo, o de repente también con el apoyo de sus papás o algunos familiares. Yo he empezado a cantar con la hermana, con el ministerio, debe ser hace casi tres años atrás, conociendo también a algunos hermanos jóvenes en la iglesia donde yo asistía. Mediante los hermanos he llegado aquí al ministerio, y yo la verdad no, siete años que estoy, ocho años casi ya estoy congregando en la iglesia, yo me he convertido hace ocho años atrás. Ha sido un momento inexplicable conocer a Dios y entregarle mi corazón. Amén, hermana Rosemary, que el Señor te bendiga. De repente también quiere mandar saludos a la familia. Sí, en este momento no, tal vez me están viendo, ¿no? Mis familiares, primeramente a mi esposo, mandarle saludos también a mi familia, a mis hermanos, a mis hermanas. También enviarle saludos a mis hermanos en Cristo. También a la iglesia donde yo asisto, ¿no? También mandarle saludos. Amén, hermana Rosemary, que el Señor te bendiga. Un gusto tenerte en este lugar. Hermana Lidia, continuamos a ver quién más nos falta por presentar. Amén, aquí nos falta nuestra hermana Sonia, que también reciéncito, no es ni un año siquiera, está acompañándonos también. Voy a dar lugar. Hermana Sonia, adelante. Amén, gloria a Dios, la paz de Dios que esté con cada uno de ustedes, los hermanos que nos están viendo. Y primeramente, saludar al pueblo de Dios. Mi nombre es Sonia Carboa Luchurinka y casi ocho meses que estoy ayudando en la voz a la hermana. Hermana Sonia, ¿usted cómo empieza a cantar? ¿Cómo empieza a tener esa melodiosa voz, hermana Sonia? Amén, hermana. Yo ahí siempre soy la cuna cristiana. Ahí siempre he despertado y a mis doce años. Doce años. Había un grupo así conjunto, digamos, hermana, y ellos decían, no, yo no interesaba cantar, no es mío así, pero los hermanos así como obligados, no más tienes que ir así, pero gracias también a los hermanos, también aprendí mi talento y primera grabación he hecho con mis dieciséis años, con el conjunto. Y gracias también al pastor Félix que me exhortó y así también me levantó. Y gracias, hermana. Amén, hermana Sonia. ¿Quieren mandar saludos allá en casita también? Amén, hermana. Saluda a la familia Carboa Luchurinka y a los hermanos también de la iglesia junta mensual Villacobana. Amén, hermana Sonia. Bendiciones. Hermana Lidia, ¿cómo se siente? ¿Ya está el equipo completo? Ahora sí, ¿verdad? Amén. Agradecer a Dios por estos mis hermanos que me acompañan en el ministerio y tal bien algunos hermanos que estaban más antes, tal vez están viendo también bendecir sus vidas. Como el ministerio está tiempo trabajando en la obra del Señor, han pasado muchos siervos, siervas del Señor que me han acompañado en muchos viajes, actividades y bendecir sus vidas también que ellos ya, algunos ya tienen otros ministerios, pues que Dios bendiga también esos ministerios porque la palabra del Señor en este tiempo hay que llevar a tiempo y fuera de tiempo. Amén, hermana. Lidia, igual manera queremos preguntarle, y nos habíamos olvidado preguntar esto. ¿Alguna anécdota que usted recuerde de repente con los integrantes? No sé, le hicieron renegar en algún evento, de repente hubo algunas travesuras de parte de los integrantes. Así es, hermana. Más antes mis componentes eran de mi edad. Son mayores, jóvenes, claro, maduros, era diferente. Pero ahora tengo puros jóvenes, ya te imaginas, ¿no? Y bueno, yo ando con mi charaní. Solamente que esté escondido ahorita. Escondido y cualquier dato que se portan mal yo saco eso y entonces ellos tienen que estar. No, hermana, no, hermana, sino yo siempre, el ministerio Dios nos ha regalado. Entonces, yo con mi esposo lo que hacemos es ayuno y oración para que Dios puede controlar sus vidas y estamos juntamente trabajando. Tenemos muchas anécdotas en el camino. Uno que bien recuerdo, hermana, tal vez este ministerio ahorita ya no tenía que haber. Venimos de Perú, llegamos a Desaguadero, teníamos que tomar un taxi. Y no sé qué ha pasado. Perdón, teníamos que tomar un minibus. Y no sé de cómo, hermano, nos desanimamos. No venimos del minibus, sino tomamos un taxi. Y venimos de allá y el minibus se adelanta. Y casi al llegar a Laja, si no me equivoco, por más allá, el minibus ya estaba en choque, accidentado, muertos. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar en taxi, y lo primero que yo me fijé es el minibus que nosotros teníamos que tomar. Entonces, yo dije, Señor, me has guardado de esto. Porque cuando yo he llegado a ese lugar, bajé de la movilidad y los hermanos, los hermanos, digo, los pasajeros, algunos estaban agonizando, el chofer muerto, una señora adelante agarrado su agua muerto. Y yo en mi desesperación no sabía qué hacer. Solamente dije, dile, Señor, ayúdame, dile así. Porque el chofer que nos estaba llevando también un poquito nos estaba apresurando. Y un susto pasamos ese lugar. Y yo siempre digo, ¿no? Cuando salimos de la casa, yo siempre digo, Señor, si he terminado la obra, sea hasta ahí. Y si todavía hay mucho que trabajar, Señor, guárdame. Entonces, Dios, los 32 años que hemos viajado por todo lugar, siempre la mano de Dios nos ha tenido en su misericordia, nos ha guardado. Y ningún accidente, claro, hemos estado en algunas veces en bloqueos y así, pero así algún accidente, algo, nada, hermana. Por eso yo doy gracias al Señor y siempre digo, gracias, papito, por guardarme, por cuidarnos y llevar tu obra a tiempo y fuera de tiempo, digo yo, hermana. Amén, hermana Lidia, y están, los planes de Dios son perfectos. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Muchos de los hermanos tal vez dicen, no, yo busco la muerte, de repente quiero morirme en algún problema, pero el Señor tiene preparado algo, y es por ese algo que aún el hermano sigue vivo, y aún ese problema no tiene que derrotar. Eso es el mensaje que el día de hoy también queremos compartir. Aquellos hermanos que viven en medio de problemas, dificultades y enfermedades, el Señor tiene planes, los planes son perfectos de parte de Dios, hermana Lidia. Así es, la palabra misma nos dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y si hay algún prueba, algo, muchas veces te ves en el desierto, y en ese desierto es donde tú tienes que aprender lo bueno, lo maravilloso que Dios tiene para tu vida. Amén, hermana Lidia. Yo quiero también, yo sé que bastantes hermanos también nos están escuchando. Yo escuché una vez, cuando tuvimos la conversación, el gran testimonio que usted tiene, de repente, muchas veces usted me dijo, no, yo ya no tenía que cantar. Los doctores decían que si yo cantaba una vez más, de repente ya no podías hablar más con la enfermedad que tú tenías. Ese es un testimonio tuyo, hermana Lidia, y yo quiero que también comentes al pueblo del Señor. Así es. A mis 13, 14, hasta 15 años, hermana, yo trabajaba allá en la ciudad con un doctor, y en ese tiempo, hermana, ha aparecido una enfermedad en mi vida. Y en cualquier lugar, yo me desmeaba nomás. Y la gente o los hermanos, cuando me encontraban, me echaban con la agua que ellos encontraban. Y era una desesperación tremenda, hermana Rebeca, ya te puedes imaginar, a esa edad. Y yo estaba lejos de mi familia. Y ni a quién contar, solamente en el trabajo. Y justo el doctor me lleva al médico, y el médico me descubre que estoy mal del corazón. Entonces, el doctor dice, esto te está pasando porque estás mal del corazón. Entonces, me dice, tienes que hacerte operar. Pero esta operación no es tan recomendable. Bien mueres, o bien con defecto puedes ser operado. Entonces, yo a mis 15, 14 años, no hay esposo, no hay hijos, solo mi familia, y yo lejos de mi familia también. Y yo ese, sabe, ese tiempo yo me convertí, ese tiempo yo dije al Señor, Dios, porque sufría yo. Cuando tenía que entrar de la operación, el doctor me decía, no tienes que hacer fuerza, no tienes que llorar, no tienes que asustarte, no tienes que lavar ropas grandes, no tienes que ir a subidas, no tienes que jugar. O sea, todo. Solamente podía lavar un pañuelito. El doctor eso me decía. Entonces, yo en mí decía, hermana, entonces, ¿para qué la vida? ¿Para qué yo sirvo si no voy a poder hacer nada? Entonces, yo dije, hermana, Dios, yo realmente abrí mi corazón al Señor. Y dije, Señor, esta vida no sirve. Prepárame, yo quiero irme contigo, yo quiero morir en mi desesperación. O bien, Señor, sáname, yo te voy a servir. Yo te voy a servir. Ese tiempo, tal vez, no estaba descubriendo este don, este talento que el Señor me ha dado. Entonces, yo dije, Señor, y en una campaña, hermana, esa noche, hermanas, yo descansé, cada rato así me desmayaba, cada rato así me pasaba. Y a veces con fresco, a veces con orín me echaban así. Siempre yo era activa con los jóvenes. Y a veces, de repente, seguramente me haigas a vivir desmayar. No sé, la cosa es que yo sé despertarme, es que accionar todo mojado, a veces mi cabello, todo así. Entonces, era la desesperante de mi vida. Entonces, yo decía, Señor, no sirve esta vida. Entonces, en ese tiempo, hermana, yo como abrí mi corazón, me convertí realmente al Señor. Hice una promesa a Dios, si me sanas, Señor, yo te voy a servir. Y si no, papito, llévame. Yo ya no quiero sufrir. Y Dios, hermana, como a un cordero me ha operado. Me ha abierto mi corazón. Y así como el corazón, sacan a un cordero así. Al día siguiente, yo me levanto y digo, mi cuerpo estaba todo azotado. Y no he entendido yo. Cada día parece que estaba peor. Y yo decía, no, peor estoy. Y yo buscaba vigilias, buscaba campañas, buscaba. Y voy a una campaña y el pastor a través de la prédica dice, hay una jovencita que ha sido operado del corazón. Y como si alguien me empujara, yo he saltado, he gritado, yo soy eso. Pero yo me pregunto, ¿de cómo sabía que yo estaba operada? Y ese santo me gocé y me alegré, canté, salté, hice todo. Y desde ese momento, hermana, no hay ese defecto en mi vida. Y por eso doy gracias al Señor. Por eso yo digo, cuando encuentro un enfermo, cuando encuentro así, desahuciados por el médico o algo, yo siempre digo, la última palabra tiene Dios. El hombre puede decirte que ya no sirves. El hombre puede decirte que esta enfermedad es para muerte. Pero dice la palabra, esta enfermedad no es para muerte, sino esta enfermedad es para que su nombre sea exaltado. Yo he visto esa gloria del Señor, hermana Rebeca. Por eso yo un día, hermano, en mi corazón dije, te voy a servir. No sabía que con el ministerio voy a servir. Pero así Dios, mi camino había estado tan hermosa, hecha, hermano. Dios preparó un varón y empezamos el ministerio. Claro, yo de joven cantaba algo así, pero no con un ministerio hecho, ¿no? Entonces yo doy gracias al Señor. Tal vez alguien me está escuchando en su casa, tal vez el médico le ha dicho, ya no hay vida, ya no hay sanidad. Dios tiene la última palabra, hermana Rebeca. Amén, así es, hermana Lidia, recalcando, ¿verdad? Muchos de los hermanos entran en desesperación, dicen, pero si yo voy sirviendo ocho años a Dios, pero el Señor aún no responde a lo que yo le he pedido. Pero la palabra del Señor dice que debemos de seguir clamándole, debemos de seguir buscando más de su presencia, estar velando y constantes en la oración. Y esto es verdad, hermana Lidia, Señor tiene la última palabra. De repente los médicos pueden decir, ya no hay solución para ti y terminen desahuciándolos, pero la palabra de Dios dice que el Señor es doctor de doctores, el Señor es el Todopoderoso y Él tiene la última palabra. Así es, hermana, así es, y al recibir ese regalo del Señor, pues eso me ha dado una fuerza, una fortaleza para poder trabajar en la viña del Señor y claro, todo el camino que he caminado, yo sé que he cometido muchos errores, me he equivocado, todo eso, pero cada día se aprende, hermana Rebeca, cada día es una enseñanza de parte del Señor para nuestras vidas. Amén, hermana Lidia, yo sé que muchos de los hermanos también quieren escuchar y tal vez todos estuvieron atentos a la otra transmisión, pero yo quiero que también recalquemos una vez más el por qué el nombre de columnas de fuego, hermana Lidia. Con el esposo siempre nosotros, más antes éramos conocidas como Lidia Lanoca y siempre nos mandaban la carta, hermana, ¿cómo lo vamos a mandar la carta? Y nosotros con mi esposo decíamos, ahora cuál, 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 y leíamos esta palabra del Señor y con columnas de fuego el Señor lo guiaba, ¿no ve? Con el fuego, entonces nosotros dijimos, columnas de fuego y con columnas de fuego. más antes, más antes, claro, mi esposo y yo hemos empezado con divina luz y luego ya nosotros nomás ya con el ministerio, nuestros hermanos también siguen, entonces con columnas de fuego ahora estamos ya tiempo sirviendo al Señor. Amén, hermana Lidia, que el Señor bendiga en esas palabras. Ahora sí, vamos a seguir cantándole al Todopoderoso. De repente, ahí está también nuestra pastora Marilena. alguna pregunta que también tengan de repente también hay hermanos que nos están escuchando también en provincias en el idioma Aymara, por favor, a ver. Bueno, muy buenas tardes y muy buenas noches de Rebequita y la hermana Lidia. Me gozo bastante al verte en este ministerio. Yo sé que tiene bastante trayectoria el ministerio. Yo sé que ha llegado muchas vidas, muchas oportunidades era encontrarnos en vigilia, en campañas de evangelismo y me gozaba bastante. Bueno, decirle a hermana Lidia siga adelante y también queremos llegar el saludo presente de Pastor Ángel. Yo sé que no está en este lugar, pero decirte a hermana Lidia que Dios te bendiga y Pastor Ángel siempre habla de ti. Es una hermana en Cristo que siempre me ha estado apoyando y él dice de esa forma así que mi hermana Lidia seguir y yo sé que a través de las alabanzas has bendecido a muchas vidas, a muchas has fortalecido en momentos muy difíciles tú lo has levantado a muchas vidas y eso es lo más hermoso de poder llevarnos una recompensa si es que cuando Dios diga hija mía hasta este momento trabajaste ahí tenemos ahí tienes tu recompensa hermana Lidia porque yo he podido ver no solamente escuchan aquellos que se congregan también hay vidas católicos que la alabanza no es cuando tú la entiendes así con letra bien atento y te quebrante el corazón bueno decirte hermana Lidia hermano aún a su esposo que Dios lo bendiga sigan adelante yo sé que tienen mucho trayectoria por delante yo sé que llevar un ministerio y llevar una iglesia no es fácil así que hermana Lidia que Dios te bendiga yo quiero también decirte hermana Lidia eres eres una mujer yo sé que también muchos te te admiran al ver que es un ejemplo yo sé que también a los que estamos iniciando o a los que van a iniciar yo sé que también tienes hermanas jovencitas que quieren ser tener esa voz quieren cantar esas alabanzas como tú por ejemplo ¿por qué lo digo esa hermana Lidia? porque aquella vez a ver hace un dos meses atrás hubo acá una enseñanza de clases para las señoritas y había muchas y decía yo quiero cantar así y es por eso que te lo hago hacer llegar presente hermana Lidia así que siga adelante siga esforzándose llegando a muchos lugares yo he podido ver muchos ministerios que tienen también muchas trayectorias y decirte hermana Lidia sigas adelante una mujer valiente que nos demuestra de seguir llevando no rendirse no cansarse sino que seguir adelante yo sé que muchas vidas también de esa forma van trabajando y bueno también decir a las hermanas que te están acompañando sigan ese privilegio que ustedes tienen aprovechenlo cuando uno es joven tiene que hacerlo full se puede decir sea full bueno de esa forma y hermana Lidia aún hay más relajada arunta oerakiñani 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 ocaoquir cuya canacateja y estás que esto yo sé que igual ha cuya canacau que esa viaja marcana provincia nacana mi estás caractando a radio toque diosán canapa o que se toque pacha y mi estás caractando canal 17 siete feis o que se toque que toque asquisto señal hermana Lidia igual ha ni reki hua y hasta que el canta ni premenza xa ni o uñaki para que ñani o al gani hua y hasta comparta así oca señal transmisión en vivo oca más hermana Lidia arunta ñani yo sé que hua la cuya canacau chek pachant ista asquisto radio toque esa o alicu cus ispaecha o que alabanzan ista sin con hamate humaja primero alabanzan a yup chak pachansa purirakine amtapay anaro amtapirakitano koon hamas ucaa primer amor uca muna sinya koonapachate uthim primer amor muna sinya ha ni qarj sin hamakanti koon hamata sis kaiyata lidia emana lidia primero ha ta kaiyata vijilia naka actividad naka uca mao alganiru uca pasara kisto ixupan akaro akawrasana chamais tawai nyani amen dios pagans mao pastora marielena aymar lagrata kujakana karo hila nakaro dios samamarkaparu chaman stawai muna abzima kumana kakak 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 kak 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 hila kak 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 que no se nos hagan, que no se nos hagan. La Iglesia de Jesucristo 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 Hemos prometido servirle La Iglesia de Jesucristo 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 Y presentamos al ministerio La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Eres tan hermosa La Iglesia de Dios La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo La Iglesia de Jesucristo 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 Amén, Amén La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y hay tiempo Aleluya La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Encuentro 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 Encuentro